Arrancó la pelea entonces y salió agresiva la cachorrita a buscar a la fiera. La dominicana la está buscando con golpes abajo fuerte. Vamos a ver. Chantal Martínez comienza a boxear ahora. Salió agresiva la dominicana. La cachorrita a buscar a su oponente. Quiere llevarse el campeonato a la República Dominicana. Apoyarla porque la dominicana por momentos le roba la iniciativa a la panameña. La ofensiva, el tren de combate. Combina abajo y arriba la cachorrita Marilín Hernández de República Dominicana. De la tierra del merengue, llaveando Chantal Martínez. Comienza Chantal Martínez a imponer su mejor boxeo. Con su jab de izquierda especialmente y luego con la derecha. Profesional esta cachorra. No es cachorrita, es cachorra ya hecha y derecha. Viene Chantal con ambas manos arriba ahora. Responde a la cachorra, es ordenada, pero conectando también la dominicana. Y viene nuevamente, alborotaron. Vamos a ver. Póngale cuidado, póngale mojo. Su rival de negro, rojo y blanco, la cachorra o la cachorrita. Marilín Hernández de República Dominicana. Que es una gran pelea también. Sí, y que está, vaya, resultado un rival, un rival exigente para Chantal Martínez. Buena pelea, Carlos William. Buena pelea, Daniel Valdés, buena pelea, sí. Ha salido, ha salido a tirar todo. Allá viene a buscar el título mundial, sabe. Tuiteó a su rival. La pasó bien también. Sí. Responde la cachorra, con una buena combinación la cachorra, Hernández. Pocos segundos para que este asalto forme parte del ayer boxístico de este hermoso país. Oye, qué buen trabajo de la refería, muy buen trabajo. La noche de campeones. Sí, señor, la gente de Panamá deportiva. Sí. La información del mundo del béisbol, los domingos. A las 12 de mediodía con Béisbol Más, con David Salayan Díaz. Pero con derecha, bien con esa izquierda también Chantal Martínez, Jorge. Se la quitó de encima cuando venía. Ahí está nuevamente la Dominicana atacando fuerte esos golpes por parte de Marilín Hernández, que ha mantenido el mismo patrón de pelea constante durante los 10 asaltos. Marilín. Bastante parejo el asalto de la mayoría de Jorge. Dame que te doy esta pelea. Metralla por parte de ambas. El décimo asalto de este combate, amigos televidentes. La llama. La cachorra llama a la fiera. Qué buena pelea. La cachorra y la fiera, amigos televidentes, por TV Max. Este combate, décimo asalto. Se fue entonces la pelea. Romina, la verdad es que me ha gustado lo que ha hecho la muchacha Dominicana. Fue una excelente condición y una gran determinación. Oye, de los tres combates principales de la cartilla, los mejores pasajes de esta pelea, donde en el momento en que Chantal Martínez la boxeó, sacó ventaja. Sacó ventaja. Sacó ventaja. Pero cuando se quedó allí, la ventaja fue para la cachorra, que tiraba mayor cantidad de golpes. Pero todos sabemos que a Chantal Martínez le gusta el intercambio de golpes. A él le encanta esto. Y era aprovechado también por la cachorrita Hernández. Pero vamos a ver entonces al final qué decir. Pero me gustó lo que hizo en el octavo asalto cuando salió a boxear. Claramente ganó ese asalto. Cuando se dedicó entonces a golpear a la distancia. Y sacó entonces ventaja. Miren, esta combinación es desordenada, pero no dejaba de tirar golpes. A favor de la todavía campeona del mundo de las 122 libras, Chantal La Fiera, Martínez. Bueno amigos, entonces ya escuchamos la decisión. Donde se le adjudica lógicamente a Chantal Martínez el poder conservar su título mundial, que en estos momentos se lo están colocando, ratificando la condición. Bueno, sí, ya que el estilo era bastante desordenado. Y bueno, como habíamos practicado, era caminar el ring y boxear lo que era. Bueno, gracias a Dios sacamos la victoria. Bueno, combate que se extendió hasta la decisión, pero lo importante es que te exigió y al final saliste con el triunfo. Bueno, sí, me exigió una muy buena boxeadora. El récord lo decía, ¿no? Pero gracias a Dios sacamos la victoria.